Música Hey chicas como estas? Espero que esten muy bien esta vez traigo un nuevo video Y esta vez traigo lo que viene siendo Una nueva semilla para Minecraft Poke Edition En lo que es en la versión 1.12.0.10 Y pues bueno chicos Esta vez traigo lo que viene siendo Una nueva semilla para lo que es esta nueva versión de Minecraft P Que es la versión 1.12 1.12.0.10 Y pues como ustedes podrán ver chicos La Lea se encuentra en la parte detrás de mi Que por lo tanto pues Les voy a comentar algo que la verdad es que Esta super épica nunca me había tocado Una Lea si la verdad es que no Y aparte de que sus cofres tienen algo Super impresionante la verdad es que si me encanta Y pues antes de iniciar Con lo que viene siendo este video Por favor yo te invito a que te suscribas al canal Le des like este video y active la campanita Al igual yo te invito a que me sigas en Lo que es en mis redes sociales como lo es Facebook, Twitter e Instagram Que todas ellas las encontrarás en lo que es En la descripción de este video Y pues bueno También quiero comentar algo Y es que en el video anterior Muchos comentaron lo que es En que momento yo decía la semilla Y como ustedes podrán ver La semilla Bueno el video anterior Trataba de lo que es una aldea La verdad es que estaba super épica La verdad es que si me encantó Y pues muchos comentaron En que parte yo decía lo que era la semilla Y pues bueno La semilla parecía lo que era al final del video Y pues en este caso Este en este video Voy a decir lo que es una semilla Al principio del video ¿Por qué? Porque principalmente No quiero que me suceda lo mismo Como ustedes pueden ver Aquí está la semilla Es menos 20 20 13 40 69 Y pues este Yo normalmente lo hago Este el cual Decir la semilla al final del video Por el simple hecho De que muchas personas Solamente ven el video Ven Bueno Miran la semilla Y pues se van Así sencillamente Se van del video Lo quitan Y pues ya no pueden ver el video Por lo tanto Pues a mi me disgusta Eso El que no miren Completamente el video Cuando literalmente Este Estoy Minuto tras minuto Buscando semillas Para subir al canal Y pues para que ustedes No aprecien el video La verdad es que me disgusta eso Pero pues bueno Sin nada más que decir Continuamos con lo que viene Siento este video Que pues bueno Vamos a cambiar A lo que es primera persona A ver aquí Y pues Como ustedes puedan ver La semilla como yo les decía Estaba aquí A ver ¿Dónde estoy? Ah está aquí Como ustedes puedan ver La semilla está aquí La verdad es que está súper épica La verdad es que me encantó La verdad es que Los cofres que tienen Lo que es Esta semilla La verdad es que están Súper Este lleno de Tenido La verdad es que sí Tienen lo que es Tienen algunas gemas Bueno No Esmeraldas Esmeraldas Gemas no Se llaman esmeraldas Bueno la verdad es que Tengo mucho tiempo Sin subir video al canal Perdónenme Vamos a cambiarlo A lo que es el clima Porque veo que se está anocheciendo La verdad es que No quiero que me pase eso Vamos a cambiar A lo que es el día Y pues A ver Vamos a abrir Si no me equivoco Creo que es una de estas casas La que tiene lo que es Esmeraldas Si no me equivoco Este A ver Aquí está Buenos días Y como ustedes pueden ver Aquí tenemos Cuatro manzanas Una Pepita de oro La verdad es que está súper bien Y cuatro esmeraldas Que la verdad es que están La verdad es que sí Este Vale la pena Lo que es escribir O Este Investigar lo que tiene Esta semilla La verdad es que me gustó Y pues como ustedes pueden ver Aquí tenemos Lo que son más esmeraldas Con lo que es Algunos partes de alimento Y con lo que es Un libro Que la verdad es que está súper bien Y pues Este Como ustedes pueden ver La semilla no está nada mal La verdad es que no La verdad es que se encuentra En lo que es En la parte de dos biomas Y como que está algo Este Distorsionada Como ejemplo Estos Faros Estas No sé que sean Este Pero son de estas De iluminación La verdad es que está súper bien La verdad es que Se encuentra en la parte de arriba Y pues como ustedes Para ver Estamos en lo que es En el bioma de nieve Con lo que viene siendo El bioma normal Aquí la verdad es que está súper bien Aquí tenemos lo que es La fuente Y la verdad es que Se ve bien Se ve bien Esa eso Este El mundo no está nada mal Incluso aquí tenemos En la parte de arriba Este tenemos lo que son Los cultivos Que por lo tanto Perdónenme si Tartamudeo Este Ustedes pueden venir A la parte de arriba Y pues robar Lo que son algunos cultivos Que pues Este Le servirán En lo que es En la exploración Y por lo que es En estas casas Tenemos lo que son También algunos cofres Bueno Creo que en este No En este tenemos Lo que es El stone cutter O el cortador de piedra Que pues bueno La verdad es que está súper bien Para lo que es Utilizar este instrumento Y pues en esta casa Si no me equivoco Aquí tenemos lo que son Algunas esmeraldas Y aparte También tenemos Lo que son Algunos alimentos Como lo es Este Si no Que con manzanas Creo que eran A ver Ya no Tenemos lo que son Es una pepita de oro Tenemos lo que son Algunas manzanas Tenemos cuatro panes Y algunas papas Al igual Cabe recalcar que Pues al momento Que ustedes Estriban la semilla No siempre Les va a aparecer Lo que a mi me aparezca En este video Probablemente Les aparezcan Otras cosas Cosas mejores O cosas peores Pero pues bueno Eso ya viene Por parte De lo que es La regeneración Del mundo No depende de mi Por lo tanto Pues suerte Si escriben Lo que es esta semilla Y pues como ustedes Puedan ver Aquí tenemos Lo que es Otra casita Que se ve algo Escondida Aquí tenemos Lo que es Algo de carbón La verdad es que Les iría bien Para lo que es Cocinar alimentos Este que se yo Carne de puerco Carne de vaca Carne de oveja Este hay que se yo Algún que otro Alimento que se pueda Cocinar Les iría super bien Aquí tenemos Lo que es Más de carbón Y tenemos lo que es Algún cultivo También que se veía Algo escondido Y pues aquí tenemos Lo que es esta casita Esta casita No la explore Que tenía Pero pues bueno A ver vamos a ver Si tiene algo importante Que darnos Y pues veo que no O sea la verdad es que no Pero pues bueno chicos O sea como les comentaba Al inicio del video Este La semilla se ve Super padre La verdad es que si Está muy bien ubicada No está lejos Del punto de regeneración El punto de regeneración Es justamente Donde yo hice Este El intro del video Por lo tanto Les será super bien Está a unos cuantos metros De lo que es el punto Les van por lo tanto Está super bien Y pues bueno chicos Una vez dicho esto Espero les haya gustado Ya saben que se pueden Suscribir Dejar su like Y pues bueno chicos Nos vemos en el siguiente video Suscribete Nos vemos Y adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!